Alguien ha puesto en circulación una curiosa teoría que es una conspiración contra el independentismo catalán cuando lo que ha habido, al menos eso es lo que hemos leído, es una reunión entre dos personas que tienen entre sus obligaciones, quizá la más importante, perseguir el delito. Por tanto, todo esto es una historia que no va a producir ningún efecto en ninguna campaña. Si algo me preocupa mucho es que alguien haya grabado hace dos años una conversación entre el ministro del Interior y el jefe de la oficina antifraude de la Generalitat de Cataluña y esa grabación se haga pública dos años después a cuatro días de la celebración de unas elecciones. Eso es lo que hemos ordenado investigar y creo que tenemos posibilidades reales de llegar a saber quién ha hecho esta suerte de grabaciones. Yo no puedo adelantar acontecimientos ni hablar de cosas que desconozco, yo tengo que hablar de lo fundamental y lo fundamental son dos cosas. La primera es que alguien grabó al ministro del Interior y al jefe de la oficina antifraude de Cataluña y eso pues es algo ciertamente muy desagradable contrario a la ley y al Estado de Derecho y por tanto he encargado una investigación. Y lo segundo es que acusarnos de una conspiración anti-independentista al jefe de la oficina antifraude del Parlamento de Cataluña que fue nombrado por dos tercios de miembros del Parlamento de Cataluña y al ministro del Interior no deja de ser una broma. Cabe una tercera que es el intento de aprovechamiento por parte de todos ahora que francamente no tiene ningún sentido. Yo estoy absolutamente convencido de que al final va a ganar la opción de permanecer, es la mejor opción para todos, primero para los británicos pero luego para los ciudadanos europeos y por tanto también para los españoles porque suprimir ahora algunas de las libertades que conforman lo que es la Unión Europea, la libre circulación de mercancías, de capitales, de servicio es algo que sin duda alguna no tiene ningún sentido. Por tanto yo espero que tengamos buenas noticias mañana cuando finalmente se conozcan los resultados y una buena noticia es que el proyecto europeo con todos los que se han incorporado a él pues continúa hacia adelante.